El asesinato de un niño de cuatro años de edad, caso que aún no ha podido ser cerrado, ya que el presunto responsable aparentemente se fugó del país. Hoy en la segunda parte del especial casos congelados, conoceremos otro asesinato sin resolver y lo que las autoridades están haciendo para lograr justicia. Son hechos violentos que no dejan descansar a las familias de las víctimas y tampoco a los investigadores que pasan días, meses y hasta años tratando de atar pistas para lograr hacer que los responsables rindan cuentas. Mientras sigue la búsqueda por el presunto asesino de Kevin Flores, investigadores tienen en sus manos más expedientes que analizar para buscar cerrar los casos que han quedado fríos. Así ha sucedido con la muerte de Edilma Morales, quien resultó asesinada en mayo del 2004. Se cree que la pareja de Morales fue el responsable de este hecho, pero las pistas son escasas. Cuando se cometió el homicidio, entrevistaron a los niños, pero eran muy pequeños, las niñas tenían 6 años y 4 años y tuvieron entrevistas con un psicólogo, pero que en ese momento determinaron que las niñas no habían visto nada del crimen, que estaban dormidas durante el crimen. El asesinato fue brutal. El hombre aparentemente le dio con un martillo a la víctima en la cabeza. Él le dio varias veces con un martillo, la mató y se fugó para Carolina del Norte y de ahí siguió lo que pensamos nosotros que está en México ahora. Las investigaciones del caso se han visto obstaculizadas porque no existen datos del presunto responsable, ni siquiera una foto. El nombre del sospechoso, que es Ángel de Valle, no hay más informe. Para los oficiales la meta está en lograr colocar el expediente en los archivos de casos cerrados. Esto fue un delito muy feo y a la familia de Dermina es muy importante que la justicia venga, que el crimen de ella, alguien tiene que responder por el crimen de ella. Y no importa si sea 11 años o si sean 10 años o si fueran 10 días, es muy importante que si alguien sabe dónde está, que nos den el informe para nosotros poder cerrar el caso. La unidad de fugitivos en la línea del alto al crimen y los investigadores de casos fríos siguen uniendo esfuerzos para lograr llevar a la justicia a quienes mancharon sus manos con sangre. Es muy satisfecho no poder decirle a una familia, encontrar a la persona que mató a su hijo, a su hija y lo vamos a poner. Existen aún muchos retos. Es por esta razón que insisten en que las víctimas o familiares de las víctimas de delitos acudan a las autoridades. La finalidad es poner punto final y brindar algo de paz a las familias. Va a haber alguien que va a contestar el teléfono, que va a verificar la información que alguien le dio. No importa qué tiempo, si el caso fue del 2001, del 2004, del 2075, no importa. La información siempre va a estar, van a tener investigadores que van a verificar a ver si pueden cerrar el caso. Este fue un trabajo especial coordinado entre Univisión y las autoridades de la Policía de Atlanta para dar a conocer las historias y las caras de las víctimas y sus victimarios. Las autoridades solicitan la ayuda de la comunidad.